Audio Guía de Canarias. Totalmente gratuita. Disponible en Google Play y App Store. Ficar. Siempre contigo. 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 Saludos sean ustedes bienvenidos a un nuevo capítulo de Vivir en Canarias. Vivir en nuestra tierra, vivir en una tierra apasionante, en una tierra en la cual podemos encontrar todo aquello que necesitamos para vivir felices. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a contar con todo lo que tenemos a nuestro alrededor que a veces no apreciamos lo que tenemos. Y tenemos que conocer Canarias, visitar Canarias y conocer a nuestra gente. Hay personas que han hecho mucho por Canarias y lo siguen haciendo porque quieren a su tierra, porque creen en su tierra y porque están enamorados de lo que se ha creado en esta bendita tierra. Es el caso de la persona que hoy me acompaña, una persona sensible, una persona que le encanta hablar de su tierra y cantarla a su tierra. Acaban ustedes de escuchar ahora lo que podría ser un himno. El título de la canción es La Caldera. No han escuchado la letra, pero han escuchado el sonido de un timbre maravilloso que nos ha transportado y seguro que nos ha emocionado hasta un lugar creado por la naturaleza como es La Caldera de Tabo Oriente. Luis Molera, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, buenos días. ¿Bien? Muy bien. Luis, maravillosa la actuación de Germán con ese timbre y esas imágenes fantásticas. Pues sí, porque Germán son de las generaciones de timplistas que le están dando una sonoridad canaria que necesitaba el timbre desde la era de Totoyo hasta ahí empezó toda la historia, Aldana, todos estos timplistas antiguos. Y después toda la generación, como empezó con José Antonio Ramos, que fue una persona con mucha creatividad, un torbellino de creatividad, y creó todo un espacio para las nuevas generaciones y hoy Canarias se nutre de una cantidad de timplistas extraordinaria. Una generación, yo creo que el timbre es el que está haciendo que la identidad canaria empiece a florecer por la parte de identidad. Ahí la sonoridad del timbre está cubriendo todos los espacios culturales y dándole nombre a esta tierra, con esta Germán, esta Toi, viene de la mano de Totoyo al principio, José Antonio Ramos, todo es una cadena, después está Benito Cabrera por otro lado, está el Colorado, casi nada. Cada uno una función, y donde el timbre, esa cosa tan pequeñita, en manos de creadores, le han dado todo, han expandido una cantidad de posibilidades tremendas. Una cosa con cuatro cuerdas y tan pequeñas, que lleve el sonido de nuestra tierra, aparte de las chácaras y lo que son los tambores, el timbre es fundamental. Y surgiendo muchas templistas, el caso de Alba, una joven tinerfeña que es una maravilla, templista. Son gente que están saliendo ahora, después está Altay también, que es otro de Fuerteventura, que son todoterrenos, súper simpáticos, muy buena gente, y además con mucho entusiasmo. Es una generación poco apoyada, pero que está floreciendo por sí misma, que es lo importante. Ya comentaba yo el otro día en la feria de Pino Leere, que se hizo una feria dedicada, con una distinción muy especial al timbre y a los timblistas, que el timbre, este instrumento de cuerda, que parece tan sencillo, algo diminuto, comparado con otros instrumentos, pues que antes era un instrumento de parranda, de acompañamiento. Sí, sí. Es un instrumento que ahora camina solo. Eso quiere decir que hay una generación interesada en que la cultura de cada pueblo tenga un fundamento. Hoy, cada día, el planeta que empieza a... que ya no es tan enorme, ya lo estamos copando, y estamos cometiendo errores tremendos con la única casa que tenemos, y están saliendo ahora mismo unas nuevas generaciones de la nada, porque son gente que sin tener apoyo están sobresaliendo, y una de ellas es la cuarta del timbre. Hablando de euforia y de cómo nos sentimos hoy, cómo nos sentimos dentro de un rato, mañana, dentro de unos días, ¿en qué momento se encuentra Luis Morera? Ahora, a mí, el mejor momento de mi vida... ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo a reciclarme, estoy aprendiendo a encontrarme. Fíjate tú qué raro que toda mi vida, no he parado de construir, de crear, ha sido toda mi vida, eso desde mi nacimiento hasta hoy día con 77 años, cumplidos el otro día, el 10 de octubre, y empiezo a darme cuenta que he dado tanto a los demás que me he olvidado de mí. Y estoy descubriendo la importancia que tiene el meterme en mi cuerpo, meterme en mi mente, meterme en aprovechar el tiempo que me queda, y si cada día, el día tiene 24 horas, yo quiero convertir el día en 5 años. ¿Qué sirve decir? Que si vivo 10, es una eternidad, o sea, que quiero exprimirlo al máximo, ¿y cómo lo puedo hacer? Metiéndome en casa. Yo siempre fui un guerrero de la calle, un activista tremendo toda mi vida, creando para los demás, y hoy te repito que tengo una necesidad tremenda, tremenda, de darme a mí mismo, encontrarme a mí mismo. No que esté perdido, sino que necesito reciclarme para que todo lo que he aprendido, poderlo condensar y llevarlo a la pintura. La pintura para mí es el sitio donde yo estoy al 100%, porque nadie toca, nadie me dirige. Y posiblemente, Luis, después de todo el recorrido que has hecho, que has realizado, después de los años que han pasado, ¿ahora es cuando conoces a Luis Moreira? No, empiezo a conocerlo. Empiezas a conocerlo. Empiezo a conocer. Ahora mismo tengo la gran oportunidad, porque se me está haciendo un documental sobre mi vida, yo siempre me he negado, yo voy a ir a un documental sobre mi vida, es tanto lo que tengo, tanto que no sé cómo puedo meter tanta historia en un documental, pero se está haciendo. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que estoy dando un repaso de lo que no he hecho nunca, desde niño hasta nuestros días. Y he llegado a la conclusión, digo, si soy un desconocido para mí mismo, si me sorprendo, hasta me emociono y se me caen las lágrimas hablando de un personaje como si fuera otra persona. Estoy recorriendo todos los pasos de mi vida, lo que ha sido hasta hoy día, dejar un patrimonio, porque yo creo que es bueno cuando uno investiga tanto y uno trabaja tanto con la ilusión que lo he hecho, yo creo que es un patrimonio que no debe dispersarse y perderse. Y la ilusión mía es crear primero un museo y después una asociación de amigos que custodien ese patrimonio cuando llena usted. Luis, si analizas el pasado, ese pasado en el cual manifiestas que has sido muy generoso con los demás, le has dado mucho a los demás, ¿puede ser que Luis Morera lo que haya hecho en gran medida sea satisfacer su ego? Es que es todo lo contrario, estoy diciendo que me he olvidado de mí para darle a los demás. Pero es lo que tú consideras. No, es lo que es de mi vida. Si tú me preguntas lo que yo, tú puedes sacar una conclusión de mí, pero la fuente que te está hablando realmente soy yo, que te está diciendo sinceramente, ante tu pregunta, no es un ego, es todo lo contrario. Toda mi vida ha sido un altruismo total. Me he olvidado de mí para darle a los demás. Siempre, desde pequeñito, la religión, una imposición en mi vida donde uno cree en el Dios, en la inmensidad, lo que es la iglesia, lo que supuso en aquella época, etapa de niños. Claro, cuando ya no te copa tanto y ya no tienes los miedos al Dios y a las cosas y empiezas a tener autonomía de todo eso, ya empieza a crecer el ser independiente que ya no está superditado a las imposiciones externas. Yo todo eso lo he vivido hasta nuestros días. por eso lo importante de esta conversación es que de todo eso he vivido he llegado a la conclusión que necesito encontrarme a mí mismo por dar entonces la pregunta que me hace si es algo de ego o algo personal donde yo quiero expandir un ego personal mío. todo lo contrario me he dado tanto a los demás que me he olvidado de mí. Quizás haya habido confusión en lo que tú has manifestado en muchas ocasiones haciendo referencia también a un gran artista posiblemente uno de los mayores que hemos tenido en nuestras Islas Canarias como César Manrique. Algunos han señalado o podrían señalar por eso te hago la pregunta del ego si Luis Morera ha buscado o ha pretendido buscar esa similitud entre César Manrique y Luis Morera. No, porque hay una cosa que hay que aprender a situarte ante todo de la primera pregunta que te hace cuando empiezas a producir a crear y todo eso que estás en la época juvenil que no paras de estar metido en manifestaciones montones de cosas todo eso estás embullido en tu propio mundo. Yo ahí no conocí a César y después ya cuando conozco a César ahí lo que entra es caminar por una misma vereda creativa donde hay un ser humano que me está en la fin todo lo que hace que me atrae tanto el personaje que nos fundimos en una amistad sincera donde nos encontramos mucho hablamos muchísimo y ahí no había competencia había dos seres creativos que no paraban de devorar expresando todos aquellos ideales lo que queríamos hacer con la vida con todas las cosas casi olvidándonos de nosotros mismos porque César también era así era tanto daba tanto quería tanto y defender tanto el territorio que se olvidó hasta de sí mismo pero también tenía un ego y un carácter muy profundo hombre es que si no si tú no tienes ese ego arraigado ojo con la palabra ego que parece que que ego viene de egoísmo no, no estamos hablando del ego personal es decir mientras que no no nos vayamos a los extremos de hablar ego confundirlo con narcisismo eso eso ya es son palabras mayores el ego es el ego que una persona puede tener el reconocerse el dar en poner en valor lo que ha hecho lo que hace todo lo que ha logrado es decir cuando se encuentran dos seres vamos por ahí cuando yo me encuentro con ese ser con César que nos conocemos yo me acuerdo que fue una actuación que tuvimos en el almacén que es un lugar que él crea para crear cultura en un pueblo muy dispersado culturalmente donde era una isla hasta el punto de que toda la gente toda la juventud se iba porque no había trabajo porque era una isla seca sin valores una isla llena de volcanes quemada y que no tenía esa época estaba ya en Aría o no, Aría su casa de Aría fue posteriormente ya es su última casa sí, sí fue la sí entonces él ante todo ante todo eso que empieza a a crear un mundo donde él ve que es necesario su aportación la vida me habla de ti amigo del aire y la luz la luna que enamora los volcanes ilumina la musa dentro rocas la isla me habla de ti y mi sueño me lleva hasta allí y todo lo creado abrió sus puertas y la belleza dio mil vueltas a la tierra hablando de ti y en todo el cosmos cada ser vivo se estremeció al saber de tu partida no es lo mismo ser conocido que ser reconocido tú eres una persona conocida sí también eres reconocido yo subo subo pero al igual hay personas que que ni conocen a Luis y sin embargo lo reconocen hay personas que conocen a Luis y no lo reconocen bueno yo creo que hay una parte importante que cuando uno quiere manifestar sus inquietudes a los demás lo lógico es que aquellas personas a quien te dirige te escuchen y una vez que te escuchen valoran lo que haces y son muchos años subiéndome a los escenarios donde la gente me valora se me vienen todas las actuaciones como te quieren como te ropa pero después toda esa gente al al dispersarse y a volver a sus vidas cotidianas y eso después viene el día a día del artista de la persona entonces si yo como soy creativo siempre estoy en una actuación o en una exposición o en un sitio donde se mueve la cultura ahí donde nos encontramos unos y otros y en esa fauna entre comillas humana ahí donde ahí donde te das cuenta tu propia soledad ese reconocimiento se vale se pierde ya no hay no hay no hay un contacto físico sino muy espontáneo de saludos esporádicos pero me doy cuenta que la soledad es tremenda la del creador que da tanto a los demás y al final siente una soledad tremenda y dicho esto Luis te pregunto si le pudieras si le pudieras dar marcha atrás al tiempo ¿volverías a hacer lo mismo? o como alguien te ha dicho que lo acabas de apuntar ¿te dedicarías a la música y serías un un músico un cantante un un artista impresionante como lo eres pero que posiblemente te daría más luz porque tendrías un foco solamente claro que va hacia tu persona como como cantante lo que pasa que son mis inconcebibles no se concibe el que yo por ejemplo yo podía haber cogido y digo bueno me gusta tanto cantar pero llevando la la filosofía de ese maestro que me dijo dedícate a una sola cosa y yo oye pues mira voy a dedicarme solo a la música me voy a recorrer el mundo en vez de venirme para Canarias en el momento que estábamos como taburiente creciendo tanto saliendo fuera a la parte fuera de España en otros países y todo estábamos creciendo muchísimo pero tuve la necesidad vital de decir Canarias nos necesita porque estábamos creando un tipo de música donde tenía que servir mucho más lo que estábamos haciendo en Canarias que haciendo en la España desconocida que no sabía de qué venía lo que estábamos haciendo entonces yo podía haberme recorrido el mundo y podía haber sido un artista reconocido internacionalmente lleno de dinero ese dinero que la gente me dice que soy rico pues si lo podía haber hecho pero que hice pudo más la identidad mi identidad personal de decir Canarias me necesita nos necesita porque éramos taburientes en ese caso hablo de como individuo yo Canarias me necesita y vamos a dejar todo el éxito detrás y vamos a ir a la realidad venimos a Canarias y empezamos a trabajar por Canarias ¿qué pasó con eso? que toda la parte de haber fructificado haberme dedicado solo a la música yo vine a Canarias para abrirme en el abanico mío manifestaciones guerreros en la calle siempre estaba siempre estaba guerreando siempre estaba en una lucha por los demás ¿y no crees que eso precisamente ha molestado a muchas personas que estaban en el poder en instituciones y eso te ha cerrado puertas mucho y fui consciente fíjate cuando ya regreso de Madrid y descubro lo que es la Quinta Verde porque me fui a pintar por esa zona la descubro y digo mi madre ¿qué va a pasar con esta ciudad dentro de 20 años? ¿soy capaz de acercarme a esos 20 años? porque profundizo soy una persona que estudia mucho ¿y qué me pasó? cuando yo vi que la ciudad estaba devorando y que aquel lugar iba a ser devorado por hiperdinos por todo lo que iba a suceder yo tengo que luchar para que este lugar se conserve porque Santa Cruz de la Palma no puede perder un espacio como lo tiene Santa Cruz el parque hacia Sanabria ¿qué sería de Santa Cruz si no tiene esos oasis pequeñitos de naturaleza por Santa Cruz de la Palma lo iba a perder y me metí de lleno al meterme de lleno en una lucha ecológica contra la política de aquel momento interesada en construir y yo ahí me metí contra la política que quería devorar todo eso al meterme en una política todo eso fue en contra mí mientras cantantes que han iniciado su carrera desde aquí desde Canarias hacia afuera tú lo hiciste desde afuera hacia Canarias ¿por qué? te voy a poner el ejemplo de dos cantantes solamente te podría poner alguno más pero Braulio José Vélez son dos muy distintos los dos totalmente unos cariñosos habla del amor a su tierra y que es muy bueno porque él salió fuera hablo de José Vélez salió fuera a cantar el canarito todo aquello con mucha ilusión estaba expandiendo un amor de su tierra a otros a la exterior bien Braulio fue más revolucionario sí claro Braulio fue más de la en consonancia con lo que fue Taburiente una persona que bueno recordemos la canción de Mándate a Mudar y otros muchos bueno pues entonces él como el autor distinto de uno a otro los dos con unos valores diferentes unos más amorosos pero por ejemplo ahora tienes a Braulio y no quiero entrar en este debate porque yo me quiero centrar en Luis Morera a Braulio lo tenemos ahora en Chile Colombia y en Miami actuando porque él se ha desarrollado con 80 y tantos años porque él se ha desarrollado y lo mismo ocurre con con Severed que en Sudamérica en varios países no todos pero en varios países de Sudamérica un éxito donde va y porque están fuera y no están en Canarias te contesto quizás no te voy a ya que él está siendo está siendo sincero conmigo porque sé que lo está haciendo porque están ellos fuera y no están aquí porque están buscando el lugar donde lo han acogido durante mucho tiempo y donde también lógicamente me imagino que podrán facturar muy bien bueno más sinceridad no te puedo ofrecer porque crees en mi opinión porque saliendo de Canarias crecen como artistas son valorados a niveles internacionales y después viene lo aquí viene la verdad la tristeza que cuando vienes de fuera grande aquí aquí se te llena todo parece que todo que vienes vienes como un reino como diciendo aquí viene el gran el salir fuera de crecer y en tu tierra en tu país no puedes crecer sino tienes que salir fuera para hacerte grande ahí hay un fallo territorial de identidad hay un desfase donde el canario no se valora si no sale fuera tenemos el tenemos el 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 complejo del conquistado parece duro y parece fuerte pero existe pero yo creo que esto ocurre lo mismo Luis que te pasa a ti durante tanto tiempo en muchas ocasiones has manifestado yo no me siento querido en mi isla pero que ocurre yo creo que es debido y puede haber una similitud aunque sea diferente antes que querido es como pretender que me quieran no reconocerte reconocerte bien pero pretender que me quieran es algo mucho más es diferente pero eso lo quieren los íntimos los amigos los que te conocen yo no quiero que la gente me quiera reconocimiento que ya lo hablamos antes reconozcan mi trabajo pero posiblemente sea debido también a que Luis Moreira está aquí día a día excepto cuando sale alguna actuación entonces claro ya es que te ven con tanta frecuencia que ya pierde ese es que Luis bueno hoy lo vi que fue al supermercado a comprar hoy lo vi que estaba paseando el perrito es que lo vi hoy entonces ahí se pierde entonces llega un momento en que Luis porque se tiene que perder si los valores porque somos así lamentablemente si tú sales fuera y vienes aquí dentro de dos años y te ven por la calle todo el mundo quiere saludarte y se quiere sacar una foto contigo pero como estás aquí en casa ese valor se pierde yo si lo considero y entonces resulta que bueno es Luis entonces que estamos hablando de una sociedad poco asentada ponle tú no ahora te digo más o menos porque ocurre eso es una sociedad que no se valora una sociedad muy truncada todas las ilusiones todas las cosas porque esto que estamos hablando no es no solo patrimonio mío que me suceda a mí solo en todos los ámbitos de la vida en todas las profesiones todo aquel que sale fuera y regresa de aquellos es mucho más valorado que viviendo personalmente pero eso es muy pobre eso es un pueblo que no ha sabido valorarse a sí mismo Soy el hijo pobre de un risco costero pero soy decente y buen marinero yo buscaba en los puertos esperanza y encontré agua casas viejas barcos podridos y un amigo entrañable que me contó de un lugar maravilloso lleno de sensaciones volcánicas me habló de los pies calientes de sus gentes del grito ausente de sus amigos en las noches envinagradas de las cantinas costeras de un Cristo grande marinero hambriento de praderas él me hablaba de barco de redes y de garcia yo le hablé de la pampa de los pájaros de las flores los caballos para él tenían el halo de mito que poseían las aves marinas para mí me permite que yo aunque me acompañe haga un pequeño monólogo de un minuto y me dirijo a la cámara estoy hablando con Luis Moreira uno de los grandes artistas que ha nacido en nuestra tierra que el nombre de Canarias lo ha llevado por muchísimos lugares de nuestro país y fuera de nuestro país es un auténtico profesional y una persona muy cercana posiblemente lo que le ocurra a muchas personas como me podría ocurrir a mí o incluso a usted a veces la timidez se confunde con otras cosas como un poco altivo una persona un poco póngale usted el adjetivo que quiera que va con acorde a lo que yo he apuntado hace un instante pero yo de verdad se lo digo de corazón porque conozco a Luis hace cierto tiempo y si me permite Luis hemos tenido conversaciones muy profundas y no podemos esperar a que el artista y la persona no estén para hacerle un reconocimiento para reconocer quién es Luis Moreira Luis Moreira es una persona que se merece todo lo que se le pueda ofrecer reconocimiento y cariño reconocimiento y cariño sé que muchos de ustedes están diciendo ¿y quién no lo reconoce? bueno estamos en una tierra a veces un poco peculiar los canarios somos muy abiertos a aquellos que vienen de fuera a veces somos injustos con nosotros mismos y eso no lo tenemos que hacer mirar porque parece que lo nuestro lo nuestro parece que que no tiene el valor que tienen otros Luis Moreira en un temporal y perdona que lo cuente Luis si me permite en un temporal tenía su casa donde allí tenía su estudio donde iba trabajaba el temporal destrozó el techo los trabajos que tenía allí realizados y un señor que era un mandatario del ayuntamiento de la capital de la capital palmera toman la decisión de ponerle presintada a esa casa en lugar de decir Luis ¿qué necesitas? ¿cómo te podemos ayudar? ¿cómo podemos estar a la altura de lo que tú te mereces y de lo que tienes ahí creado presintado? y Luis Moreira me dijo una vez una frase que creo que a día de hoy la sigues manteniendo si viene un mendigo a pedirte una limosna le contestaría o le diría no le ponga la mano yo que me dé a mí pero ¿por qué? es muy significativo que me dé a mí porque yo en ese momento aunque parece increíble tengo lo mismo que tiene él no tengo un duro tantos años de trabajo yo fíjate yo tengo ahora por jubilación que yo es una palabra que no que no está conmigo porque nunca me jubilo pero yo estuve como he estado trabajando en varios ayuntamientos sobre todo en los llanos tuve 15 años facturando porque yo claro yo tenía una paga era asesor artístico del ayuntamiento de los llanos que era un nombre que tenía yo allí y los valores ya podía ser lo que sea pero que ahí se quedaba siempre casi en la nada pues tuve 15 años y me hizo un amigo oye Luis tú en ese tiempo no firmaste no mira pues tú tienes que tener una paga de jubilación de jubilación pues no pues ni me he fijado me mira y resulta que tenía una paga pues yo vivo con esa paga como un obrero más como una yo no tengo un nivel de decir mira estábamos hablando antes de reconocimiento yo tengo la medalla de oro de Canarias hijo adoptivo de Gran Canaria o sea reconocimiento institucional todos los que quieras pero donde se traduce claro se queda en la nada que quiere decir que todo eso está cogido por pinza todo eso no es real es ficticio que se pierde y no tiene un fundamento porque César regresamos al personaje porque es interesante hablar porque César hizo lo que hizo porque tuvo un amigo de la juventud que patearon toda la isla y él el artista ante el intelectual en comillas le estaba explicando de aquella siniciente digo mira toda la cantidad de cosas que podemos hacer que pasó por la vida eso no me ha ocurrido a mí pues ese ese amigo lo llama un día que él estaba en Nueva York huyendo de su isla porque lo tenían hecho un presidente de un cabildo entonces lo llama el amigo de mochila y dice ay que pasa José porque me pasó algo si ha pasado sabes donde estoy soy presidente del cabildo te acuerdas aquellos sueños que tuvimos juveniles de todo aquello que me comentaste vamos a levantar esta isla entre un presidente amigo y un artista hoy lanzarote es lo que es si no lanzarote hoy sería un caos he luchado toda mi vida por la cultura porque no solo se me valore a mí sino aquel grupo de la Quinta Verde que tanto luchó todos esos amigos que lucharon tanto hoy siguen luchando porque no son no tienen no tienen el apoyo que necesitan porque están señalizados están a dedo a esto ni agua porque fueron unos rebeldes en una época jodida la época franquista donde luchar por la Quinta Verde en todos los barrios en todo eso era casi delictivo porque tenía como enemigo la alcaldía de aquel momento o sea quiere decir que siendo un joven que quería luchar por los demás ya sé siempre había una dictadura que siempre te caía encima y hasta nuestros días hoy parece que tenemos una democracia abierta y todo eso y es una mentira los artistas por eso yo puedo pasar a la calle y decir alguien que me pide yo digo dame tú a mí y yo como que me como pero tú te lo crees que yo no tengo Honduras la gente se cree que soy millonario pero millonario de qué millonario de contenido soy un artista que estoy tan lleno de vida y de aquel que ojalá explosionara algún día y pudiese realizar todos esos sueños para que lo que le pasó a César algún día me pueda ocurrir a mí antes de irme que lo veo difícil porque veo una situación muy convulsa y donde ahí todo es mañana te llamo no sé cuánto qué tal hoy tengo una actuación la cobro dentro de cinco meses dentro de seis meses es un disparate la vida del creador aquí en Canarias olvídate la quinta verde la quinta verde es un jardín donde la luna se lavó y las estrellas desde el cielo le van susurrando un canto en un crepúsculo de paz mil mariposas de cristal el cielo bajan para ver el verso que al amanecer dejó prendido el rosal la dama del traje blanco pero Luis tengo una duda y espero que esta vez me la puedas aclarar bueno esta vez es que nunca te lo he preguntado ¿con quién hacía el amor la luna en la quinta verde? bueno eso es más un mundo poético cuando uno envuelve porque la realidad de la vida no es la que me gustaría entonces me meto en profundidad en la parte poética en el romanticismo yo ahí me meto en la belleza y me olvido de la realidad y empiezo a caminar por todas esas veredas de felicidad que es lo que me da vida lo que me alimenta mi arritmia lo que me alimenta las ganas de vivir cuando profundizo en una luna que baja a la quinta verde en una luna llena y esta leocrisia pestana con su traje blanco cogiendo los poemas que ella escribía y de manera romántica paseaba por esas veredas y en los rosales dejaba prendido el poema y tenía esos rosales con poesías colgadas de esas partes románticas eso tiene una belleza y cuando yo me olvido de la parte cotidiana de lo que es la vida de la lucha la lucha por la vida y me voy a esa parte romántica yo ahí me crezco y vivo entonces empiezo por mi parte creativa y creo el tema de la quinta verde ahí me entra un mundo poético un mundo amoroso es una realidad algo que existe dentro de los creadores la quinta verde es un jardín donde la luna es el amor las estrellas del cielo van susurrando un canto en un crepúsculo de paz mil mariposas de cristal del cielo bajan para ver el verso que al amanecer dejó prendido en el rosal la dama del traje blanco estoy hablando de de leocrisia pestana que en el las creencias del pueblo era como siempre nos decían de niños que había un fantasma el fantasma de leocrisia que aparecía y nos metían miedo con eso y cuando yo fui mayor empecé a pintar y me colé por la quinta verde y empiezo a ver ese mundo de poesía y todo eso ahí cuando veo que la quinta verde podía estar metida dentro de esa urbe egoísta de todo entonces yo creo la canción que yo digo espero espero hasta el amanecer que alguna vez venza el amor y el mal se aleje de ti con un destierro fugaz yo me acuerdo que y muy poca gente lo sabe a las 4 de la mañana yo con un balde de pintura mi mujer durmiendo sin que ella lo supiera sin hacer huye cogí ese balde y me fui clandestinamente y en una pared de piedra de la quinta verde todavía está el nombre salvar la quinta verde y nadie supo cuando apareció esa tremenda escritura fui yo y no por delincuentes fui por una necesidad de que ese sitio había que salvarlo Luis tenemos aquí detrás de nosotros una obra maravillosa que lo que empezaste a crear poco a poco es un reciclaje de todo lo que he sido todo está contenido aquí esta es mi herencia lo que yo dejo como herencia de lo que he sido yo en la vida lo que he sido estas vibras aquí hay montones de amigos de personajes de mucha historia igual que el bosco vas al museo del prado y uno de los cuadros más admirados es el tríptico del bosco yo quiero que el canario cuando se acerque a este cuadro se identifique se emocione como cuando escucha la caldera que hay mucha gente que se le cae una lágrima no por tristeza sino porque es un tema que entra en profundidad que toca la parte verdadera de la sensibilidad por eso esos temas se mantienen tanto tiempo en el público y en la gente hace mucha referencia de quiero dejar un legado quiero dejar hablas mucho del momento en que llamo a usted pero porque porque me preocupa el que todo mi lucha se disperse y no tenga un valor porque si yo he luchado tanto por esa cultura y por esa identidad me gustaría que eso siguiera que lo que yo he hecho tuviera una continuidad en las nuevas generaciones que no ignoren toda esa lucha que yo tuve que tengan un ejemplo a seguir que se miren en el espejo de lo que fue Luis Morera para que esa verdad no se pierda que merece la pena salir a la calle y luchar una pregunta poco original pero me gustaría saber conociendo en este caso a Luis Morera la persona el personaje el artista ¿cómo te gustaría que te recordase? que no se olviden de mí pero no a Luis Morera sino por lo que hice por lo que luché que eso sirva como como una herencia para las generaciones que vengan a mí me da mucha pena yo estoy ahora creando un disco que lo titulo Identidad todavía esta tierra necesita identidad por eso este cuadro ¿cuánto quieres a tu tierra? ¿eh? ¿cuánto quieres a tu tierra? ¿cuánto la quiero? es mi vida es todo mi ser donde yo me he criado y donde todo mi ADN está y yo me debo a la cultura de mi tierra yo soy lo que soy que no pretendo ser nada sino ser un ser humano que deja algo de huella en la vida no quiero ser nada más los premios son cosas superficiales que ya ves que una medalla de oro no vale para nada porque si a mí me dan una medalla de oro es porque me consideran y si tengo una medalla de oro cuando presento un proyecto me lo tienen en cuenta hoy la ilusión mía es poder realizar mis proyectos y dejar constancia de un ser humano que amaba su tierra si yo estoy aquí estoy vivo y tengo tantos proyectos pero ¿por qué estoy? y esos proyectos están donde yo tengo que ir siempre a la montaña yo me agoto de ir a las instituciones a pedir por un proyecto que no es para mí que es para un bien común ¿cómo se entiende eso? que a estas alturas de mi vida yo esté rogando para hacer un proyecto que yo esté detrás de la política para que acepten un proyecto que no va a ser para el patio mío es para un bien común ¿cómo que que toda una vida de lucha se quede en la nada? porque todo lo que todo lo que he creado que ha sido con amor me he ido de 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 haber crecido en el mundo de ser un artista reconocido en el mundo lleno de dinero de mansiones como pudo haber como fue este este como todos los artistas Julio Galecia Rafael todos se tienen un patrimonio ¿por qué? porque han recorrido el mundo porque yo fui estúpido no yo me fui de cuando estaba en España conquistando aquella España de las provincias cuando me di cuenta mi tierra me necesita ¿qué hago yo cantando en un país desconocido para mí cuando mi tierra me necesita? nos vinimos para acá y así nos va Luis para mí es un placer un orgullo estar aquí contigo hablando estaríamos aquí pues imagínate hablando de tantas y tantas cosas quizás les hemos dado vueltas a a algunos temas de forma más reiterativo de lo habitual o de lo que podríamos haber hecho pero era sobre todo por dejar las cosas bien definidas y tocar pues algunos aspectos de de la vida de de Luis Morera de ese día a día de esa convivencia con su gente con su con su pueblo y y hablar con con absoluta sinceridad y transparencia pensamos que esto se repite y vendrás a mí en otro momento ojalá no sea así porque habrán cambiado las cosas pero fíjate las entrevistas que hemos tenido nos reiteramos y volvemos a lo mismo comenzamos el programa de hoy de vivir en Canarias este capítulo dedicado a Luis Morera con la la música a través de un timple en las manos de un hombre bueno maravilloso un artista maravilloso un tocador que que la verdad que hace hace hablar a su a su timple Germán López y y vamos a finalizar este programa ahora con la versión que todos ustedes conocen por por el tiempo la de Germán es muy reciente seguro que se va a escuchar también en muchísimas ocasiones pero vamos a dejarles ahora con la canción de La Caldera conocida y popular canción y maravillosa canción de La Caldera con Luis Morera y y toda su su gente de de Tauriente todo su equipo todos sus hermanos de Tauriente así que ponemos por hoy el punto final a vivir en Canarias espero y deseo que 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 hayan conocido a la persona y al personaje al artista a a Luis Morera y ya ven como en la vida todo lo que reluce nos oro pero puede ser oro diamante lo que ofrece en este caso un gran artista como es Luis Morera porque así lo ha venido haciendo a lo largo de los años y ustedes lo han reconocido y lo reconoce con toda seguridad nos despedimos gracias por estar ahí sean felices y salud para todos catedral del sol canto del amor a la naturaleza fortaleza azul canto natural que verge de la tierra que paz existe en ti que por ríos de plata se ve bajar la luna a beber de tu fuente donde vuela alto la graja para verte entre la bruma y el invierno te despierta con el arco de colores catedral del sol canto del amor a la naturaleza fortaleza azul canto natural audio guía de canarias totalmente gratuita disponible en google play y app store CICAR siempre contigo